Bienvenidos a un nuevo programa de Cultura Real. Hoy visitamos el Museo Elisa Cendrero. Pasen con nosotros. El edificio es obra de principios de siglo y su construcción se puede fijar en torno al año 1917. Tiene dos pisos de altura y es de planta cuadrada con patio central interior que hace las funciones de elemento distribuidor del conjunto, al mismo tiempo que facilita la iluminación interior de la casa. El Museo Elisa Cendrero Me apetecía muchísimo verlo. Y aquí estoy, a ver qué tal. ¿Ya lo conocía de antes? Sí, ya había estado antes. Me conozco en todos los museos de Ciudad Real. O sea, soy de las que van haciendo excursiones por ahí. Nos encontramos en la casa de Elisa Cendrero. Esta parte que es la más nueva son lo que eran las antiguas caballerizas, ¿de acuerdo? Era simplemente un anexo a la casa. Esta última zona que vemos más nueva es la que donó la nieta de Doña Elisa Cendrero, ¿de acuerdo? Que después veremos en alguna fotografía también. Si vamos avanzando veremos detalles de la fachada y nos encontramos en lo que es el antes y el después de esta rehabilitación. De hecho hay un detalle muy curioso que me gusta siempre llamar la atención sobre él y es que estas que son las puertas originales por donde antiguamente se entraba tienen el nombre grabado en los tiradores de Ramón en uno y Medrano en otro. Don Ramón Medrano que era el marido de Doña Elisa Cendrero, como ustedes saben. Vamos a ir viendo a medida que avancemos algunos detalles también del interior de la casa. Esta casa se estructura en torno a un patio central, como muchas de las casas manchegas y nos encontramos en esta primera planta una colección de pinturas de artistas locales como Ángel Andrade o Carlos Vázquez, que después les explicaré un poquito más en detalle. Y en la parte superior nos encontramos lo que es la vivienda como tal y con los enseres personales de la casa y de la familia de Elisa Cendrero. ¿Por qué se ha apuntado usted a esta visita guiada al Museo Elisa Cendrero? Bueno, la verdad es que este museo yo no lo había visto nunca, no lo conocía y aprovechando de que había una visita guiada, pues hemos dicho vamos a ver la restauración y verlo, en definitiva, verlo por primera vez. ¿Le despierta la curiosidad de cómo ha quedado? Sí, claro, por supuesto, porque anteriormente yo no sabía cómo era, pero ya una vez que la han abierto al público y una vez restaurado, pues claro, te pica la curiosidad de venir a verlo sabiendo que somos de aquí y no lo conocíamos. ¿Y cómo se enteró de esta programación? Bueno, la verdad es que me lo comentó mi hija, me mandó un WhatsApp y dice oye, que mira que, y nosotros somos muy de venir a ver todas estas cosas y la verdad que dijimos, pues mira, apúntanos, y fue ella la encargada de apuntarnos. Avanzamos un poquito más aquí y vemos de nuevo estos detalles del interior y la única heredera que nos encontramos de doña Elisa Cendrero, la nieta, ¿de acuerdo?, que también se llama Elisa. Fue la que, digamos, donó esta parcela de terreno y su abuela dejó escrito en el legado testamentario que esta casa fuera donada, con todas las pertenencias y todos los enseres, al Ayuntamiento de Ciudad Real solamente a cambio de una peseta y de una misa anual, con lo cual es algo bastante simbólico. Eran personas muy influyentes en Ciudad Real, tanto don Ramón Medrano, su marido, como doña Elisa Cendrero, y se dedicaban al mundo de la política y del ámbito militar, con lo cual también eran terratenientes y tenían muchos terrenos, no solo en Ciudad Real Capital, sino en provincia también. En la planta baja podemos admirar una sala con obras de diversos artistas, entre los que destacan dibujos de Joaquín Araujo Ruano, dos carteles de Ángel Andrade, un lienzo de Manuel López Villaseñor, Lorenzo Aguirre y varios cuadros de Gloria Merino. Nos encontramos con artistas locales, artistas de Ciudad Real. En primer plano, si avanzan un poquito más lo verán muy bien. En primer plano nos encontramos a la patrona de Ciudad Real, a la Virgen del Prado, pintada por Alfredo Calatayud, este pintor de la capa, que también se distinguía del que tenemos una escultura en el Parque de Gasset. Esta Virgen del Prado está ataviada con el manto que le regaló doña Elisa Cendrero a esta causa, puesto que las personas que se encargaban de vestir a la Virgen le pidieron el favor a doña Elisa Cendrero que sí se podían hacer cargo de este manto. Entonces lo mandó realizar en Madrid y esta fue la donación que Elisa Cendrero hizo a la Virgen del Prado. Después tenemos una colección de dibujos costumbristas de otro artista local, Araujo Ruano. Y el que nos encontramos a continuación, a los más pequeños probablemente les suena un poco el nombre, pero quizá no lo vayan a reconocer tan fácilmente. Este es el fundador de Ciudad Real, Alfonso X el Sabio, retratado por Manuel López Villaseñor, el único cuadro que tenemos aquí de López Villaseñor. Pero en las manos, en la forma de pintar las manos, se ve perfectamente que es Villaseñor y esa influencia también un poco del pintor. Y la estatuilla pequeña que es la que tenemos, chicos, en la Plaza Mayor, la grande, ¿la reconocéis? Detrás de mí tenemos dos carteles de Ángel Andrade. Estos dos carteles representan la Semana Santa de Ciudad Real del 1928 y el Carnaval de 1919 con este payaso Pirrot. La hermandad a la que pertenece es la de la coronación de espinas y todavía hay algunos hermanos que hoy en día salen con esta túnica. Pocos, pero aún tenemos hermanos que salen a profesionar con este hábito. Y el único artista que no es local, ya que era de Pamplona, es este cuadro de grandes dimensiones pintado por Lorenzo Aguirre. Y quizá lo recordarán porque ha estado todos estos años en el zaguán del López Villaseñor, ¿de acuerdo? Es un cuadro que nos llama mucho la atención por las dimensiones, pero lo mejor de todo es que está muy proporcionado tanto el caballo como esta escena costumbrista que vemos con los cocheros y algunas de las personas que salen invitándonos con la mirada. A partir de ahora lo que vamos a ver es Carlos Vázquez, como les digo. Hay diferencias y similitudes entre Ángel Andrade y Carlos Vázquez, a pesar de que los dos eran artistas locales. Ambos fueron becados por la Diputación de Ciudad Real, lo que desencadenó que pudiesen formarse bien como artistas fuera. La diferencia entre los dos es que Ángel Andrade se fue, se marchó a estudiar, terminó sus estudios y regresó aquí a Ciudad Real, por lo que no lo conocemos más en el ámbito local. Carlos Vázquez, sin embargo, se marchó para no volver. Realmente se casó con una joven de alta clase social catalana y realmente ya no regresó. Por eso se le conoce más a nivel nacional incluso que local. Nos llama la atención esta vitrina, puesto que Carlos Vázquez no solamente era pintor, sino también cartelista e ilustrador. De ahí que tengamos estos recortes de la época, de estas revistas que el propio Carlos Vázquez ilustró. Bueno, alguna correspondencia, fotografías personales de Carlos Vázquez, algunas de ellas muy curiosas, ya que tienen una representación de un duelo, por ejemplo, de la época. Y bueno, cartas tanto del Ayuntamiento de Ciudad Real como del de Barcelona, agradeciendo los servicios prestados a Carlos Vázquez. El segundo objeto que nos llama mucho la atención es este cuadro que tengo a mis espaldas, es el Cristo de Lepanto y don Juan de Austria. Don Juan de Austria fue, como saben, el hermanastro de Felipe II, era un conocido estratega. Y bueno, se cuentan muchas leyendas en torno a este cuadro y sobre todo a este Cristo, por ese escorzo, por ese giro que tiene un tanto teatral, que nos encontramos en la Catedral de Barcelona. Otros dos cuadros que nos llaman mucho la atención, porque posiblemente eran parejas, son los que nos encontramos a ambos lados de las puertas. A ambos lados de las puertas nos llaman la atención estos dos cuadros por estas flores abiertas, estas hortensias, que probablemente, como les digo, harían juego. En uno de ellos nos encontramos a la mujer de Carlos Vázquez, que se llamaba Matilde Garriga, y en otro nos encontramos lo que se conoce como la siesta del señor, en la que se representa al señor de la casa, como quien dice, al perrito, al perro de Carlos Vázquez. Este despacho de Carlos Vázquez es una recreación del despacho como tal que él tenía en Barcelona. De hecho, todo el mobiliario y los cuadros son los que había en su casa de Barcelona, que ha sido, como les digo, donados por la Fundación Barraquer, un depósito a 20 años y van a estar aquí. Las molduras que tenemos en el techo son obra de Ángel Andrade, como les decía anteriormente, esta es una de las estancias de la planta baja que las tiene, y después nos encontramos con esta otra obra, que si se fijan bien está sin terminar. Esa cortina no está terminada, porque realmente Carlos Vázquez falleció cuando estaba pintando esta pintura y digamos que sufrió un infarto al corazón y no la terminó. ¡Suscríbete al canal! Nos encontramos en la capilla. Probablemente no era realmente muy común encontrarnos una capilla dentro de una casa, aunque tampoco era extraño, habiendo posibles y siendo una persona muy devota como lo era doña Elisa Cendrero. De hecho, nos encontramos varias cosas que de nuevo nos llaman la atención. En aquella vitrina vemos una serie de casullas que el párroco utilizaba para venir aquí una vez a la semana, se cambiaba y comenzaban la misa. De ahí también estos tres reclinatorios, dos de ellos con el nombre grabado. Primero Elisa Cendrero y después, cuando en viuda, porque no hay que olvidar que en viuda es muy joven, el nombre de viuda de Medrano. El altar, tanto por sus dimensiones como por la forma del acabado, nos llama mucho la atención. Es obra de Joaquín Coronado, del 1903, y nos llama mucho la atención, como les digo, por las dimensiones. Casi se nos salen. Y eso que, aún así, tenemos unos techos muy altos, como ven. Y el confesionario, que es otra de las cosas, un confesionario portátil, que es otra de las cosas que llama más la atención. Curiosa la visita al Museo Elisa Cendrero, ¿verdad? Sí, está siendo muy curiosa. La verdad es que los que no lo conocíamos por los años que ha estado cerrado, pues estamos conociendo cosas muy interesantes. ¿Pensabas que en Ciudad Real podría haber una casa-museo de estas características? Pues la verdad es que no. Podríamos intuirlo, siempre desde fuera, desde la calle, siempre había esa incógnita de qué podría albergar dentro el edificio, pero no, hay muchas curiosidades y muchas obras que, la verdad, está siendo muy interesante. ¿Lo recomiendas? Sí, por supuesto, recomiendo que todo el que pueda venir a visitarlo, pues es otro sitio cultural más que podemos tener en Ciudad Real. Después tenemos algo que a los más pequeños no les sonará, pero que tal vez les llame la atención mucho. Ese mueble de ahí es un bargueño, tiene un nombre un poco extraño, ¿no? ¿Verdad? ¿Sabéis para lo que servía? ¿No? Era como un escritorio, una especie de escritorio. Esta tapa se bajaba, esta tapa se bajaba, se podía escribir las cartas y después dentro tenía unos cajoncillos. Entonces se metían esas cartas en los cajoncillos y algunas de ellas tenían llave, para que no se pudiera ver lo que había dentro. Este suelo es el antiguo que había, hace más de 100 años, ¿vale? Como les dije, el suelo y todo lo que nos encontramos en la parte superior es lo más original que se ha conservado hasta nuestros días. De nuevo tenemos una estancia bastante grande, bastante amplia, pero es posiblemente la menos decorada de toda la casa. Aún así nos encontramos con algunos elementos religiosos, como la Inmaculada Concepción que tenemos arriba, una Santa Elisa con ese manto azul que no podía faltar en esta casa, ya que Doña Elisa Cendrero, una de sus hijas también se llamaba Elisa y la nieta evidentemente también se llamaba Elisa, con lo cual aquí en esta casa no podía faltar. Y esta otra Inmaculada Concepción que la pintó una de las hijas de Doña Elisa Cendrero, la que se llamaba igual que ella, Elisa. Y las dos fotos de los padres de Elisa Cendrero, Doña Blanca de Arias y Don José Cendrero, a ambos lados. De ahí que nos encontremos abanicos de todo tipo. Los que son más grandes son los que se asemejan a la flor del pericón abierta, de hecho se llaman pericones. Los que tienen ornamentación más oriental, con esos motivos chinos, son los llamados abanicos filipinos. Y los que tienen otras escenas galantes, con esos personajes tan acaramelados, son los llamados goyescos, los abanicos madrileños. Esto es lo que se ponía en los coches, es una insignia de un coche, como los... Ya sabes lo que es, ¿no? Lo que va delante del todo en el coche. Vale, pues esta es una insignia de un coche antiguo americano, ¿vale? De un Packard. Tenían este coche y de hecho esta insignia es la que se ponía delante del todo en el coche. Y esto de aquí es una vacía de barbero. ¿Veis que tiene esa forma? Es por el cuello. Aquí se ponía el cuello del hombre y se le afeitaba. Por eso tiene esa forma. Este es el salón comedor. Aquí era donde comían y cenaban, ¿vale? La familia. Esto que tenemos aquí, que son tres piezas, es un frutero de alabastro. ¿Veis que es muy blanquito? Esta piedra es muy blanca, muy blanca. ¿Vale? Y aquí nos llama la atención, de nuevo, las molduras, las molduras originales del techo y los platos de todo tipo, desde factura inglesa, con esos motivos orientales. De nuevo, lo oriental era un elemento muy exótico en la época, no hay que olvidarlo. Y la única estancia que tenía una chimenea al fondo. Una chimenea y ese espejo veneciano que se ha conservado también hasta nuestros días. Aquel de allí es un plato de Don Quijote de la Mancha, de factura de Talavera. Y esto de aquí, que es la camarera, ¿vale? ¿Sabéis para lo que servía la camarera? Sí. ¿Para qué? Para llevar a los camareros. Uy, sí, casi, casi, sí. Aquí era donde se metían los platos con la comida para que no se enfriara. Entonces esto se cerraba y así no se enfriaba la comida y se podía transportar de una habitación a otra. ¡Gracias! 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 Que, en mi opinión, debían tener un poco más de peligro, puesto que no iban tapados con nada. Aquí se disponían las brasas y solamente teníamos dos baldas que nos salvaban un poco de... La quema. La quema. Un molde para hacer flores, las flores manchegas, que siempre degustamos en Semana Santa. Y la cocina bilbaína, que realmente se ha... digamos que se ha puesto muy bien, puesto que no es la original. Eso es para hacer queso, esas son las queseras. ¿Tú te has comido alguna vez un trozo de queso? Sí. ¿Y has visto que en la corteza tiene esa forma? Sí, sí. Pues por eso es. A ese prensa te canta el queso, a mí también. ¿Qué le está pareciendo esta visita? Pues me está gustando muchísimo. No había visto yo así una casa de esta época y me estoy quedando impresionada. ¿Es usted de Ciudad Real? Sí. ¿Y no conocía el museo antes tampoco? No, no había venido y lo vi por el Facebook y dije, ah, pues mira, además he traído a mis hijos para que lo vean y conozca, conocer un poco más lo que es nuestro, ¿no? Así que me está encantando. ¿Y recomienda esta visita? Por supuesto, está muy bien y sobre todo los cuadros de Carlos Vázquez, todo, y luego ya lo que es la casa, una maravilla, sí, la recomiendo. Bueno, hemos llegado al final de la visita, espero que les haya gustado mucho, que los más pequeños lo hayáis disfrutado. ¿Os ha gustado? Sí. Y que vuelvan cuando quieran y están invitados en cualquier momento. ¿El qué? ¿Esto? No, no, no. A ver, enseñala. Asómate a ver, pero con cuidado. Aquel es el busto de Elisa Cendrero, de hecho, nos despide ella aquí a la puerta, ¿vale? Y bueno, y espera que les haya gustado a todos mucho la casa y las explicaciones. Gracias a ustedes y vuelvan cuando quieran. Gracias. Gracias. Espero que os haya gustado la visita guiada. ¡Hasta pronto!